Y nos vamos hasta la provincia nororiental china de Liaoning para conocer a Dong Yu, un pintor de pianos que se ha vuelto muy popular en las redes sociales gracias a su afición por aprender a tocar el piano. El talento innato de Dong con este instrumento ha conquistado el corazón de muchos internautas y algunos lo comparan con el protagonista de la famosa película de Giuseppe Tornatore, La leyenda de 1900. Dong Yu tiene 42 años. Ha sido pintor de pianos durante más de dos décadas. No solo pinta pianos, sino que también los toca. Su peculiar ritmo de vida lo marcan el blanco y el negro del teclado. 9 de cada 10 cosas en la vida no son satisfactorias. Así que simplemente céntrate en una o dos que te puedan hacer feliz. No tienes que desperdiciar ni un minuto en cosas que no puedes controlar. Eso solo te entristece. La vida es dura, pero para mí merece la pena. Y eso es la vida real. Dong Yu ha pasado por muchas cosas. Tras ser despedido de su antigua fábrica de pianos hace dos años, intentó con diferentes trabajos como repartidor, taxista y pintor proveer de sustento a su familia. Sin embargo, echaba de menos pintar pianos y esos momentos en los que sus dedos se apoyaban con dulzura sobre el teclado. Así que Dong Yu estaba feliz cuando por fin consiguió trabajo en una fábrica de pianos. Es como encontrarse con un viejo amigo, un poco incómodo en realidad. Pero en el momento en que toqué el piano de nuevo, me dije a mí mismo que no nos separaríamos nunca. Sus compañeros le encontraron tocando el piano, le grabaron y subieron el vídeo a internet. La escena ha sido ampliamente compartida en las redes sociales y algunos ciudadanos chinos le catalogan como un artista folclórico. Mientras que otros han llegado incluso a proponer que persiga una carrera musical. Muchos preguntaron si Dong Yu había sido ascendido o si Dong Yu debería de tener otro trabajo. Pero soy un simple pintor de pianos en esta fábrica. Eso es. Para él, una pieza musical es el mejor regalo que ha recibido en toda su vida. CGTN en español.